Hola amigos, me ha llegado un microscopio de la marca Andostar modelo AD409 y vamos a proceder a abrirlo. Aquí vemos el manual. Y solo tenemos el idioma chino y el inglés. Vamos a proceder a ver el microscopio en sí. Viene muy embalado. Vemos el cable para el ordenador. Con esto aumentamos o disminuimos la iluminación cuello de ganso y también apagamos el microscopio. Y aquí tenemos las conexiones a la pantalla del microscopio y la alimentación. Vamos a retirar la pantalla que es de 10.1 pulgadas. Este es el modelo top, se puede decir, de esta marca, de la marca Andostar. Y aquí lo vemos. 10.1 pulgadas. Es el modelo top y es súper grande. Vamos a ver la parte posterior. Aquí vemos el lente, el filtro UV. Esto se saca. Para una limpieza no lo vamos a sacar, lo vamos a dejar aquí. Pero que sepan que esta pantalla se saca. Esto es para proteger frente al humo, por ejemplo, cuando estamos soldando una placa PCB. Para que no se introduzca en la parte del fondo del microscopio. Y aquí tenemos las conexiones. Del mini HDMI. Del micro SD. Para una tarjeta de memoria. Vamos a ponerlo a un costado. Y vamos a ver que más nos trae. La fuente de alimentación. Aquí tenemos las uñas. Para sujetar el PCB. Viene con todo el kit. Tornillos, muelles y una llave hexagonal. Aquí vemos el soporte de la pantalla. Luego lo veremos cuando lo montemos. Aquí vemos el mando a distancia. O control remoto, también le suelen llamar. Y aquí vemos el cable HDMI. En una parte y el otro tiene un mini HDMI para conectar a un monitor. Vamos a retirar esto. Vemos que en la caja ya no viene nada más. Vamos a levantarlo. Está vacío. Y hecho esto vamos a proceder a retirarlo. Y aquí vemos la base de todo el microscopio. Con la iluminación cuello de ganso. Como pueden ver tiene dos. Y hecho esto vamos a retirarlo. y vamos a proceder a ordenar un poco y a comenzar a montar el microscopio. Vamos a comenzar a montar el sujetador del PCB. Esto lo pueden montar así o así. Como mejor les venga. Yo voy a montarlo en esta posición. Y ahí queda. Como pueden ver. Y el otro sería de la misma manera. Pero si hay un PCB que es más grande. También lo pueden montar en esta posición. Lo voy a montar así para que vean cómo queda. E igual hace su trabajo. Esto ya depende de ustedes. Hecho esto vamos a montar el soporte de la pantalla. Simplemente le damos la vuelta. Y aquí vemos los orificios. Ponemos el tornillo hexagonal. No lo ajustamos del todo. Lo dejamos un poco flojo. Para que el otro tornillo nos entre muy fácilmente. Y aquí lo tenemos. Ahora si damos el ajuste final. Y aquí tenemos el microscopio montado. Ahora vamos a poner la pantalla. Para esto giramos. En 180 grados. El microscopio. Antes de esto aflojamos. Los tornillos de sujeción. Vean que aquí lleva. Como una especie de teflón. Color azul. Para no dañar el aluminio del microscopio. Esto lo podemos mover así. Y aquí ya lo tendríamos. Le damos un apriete. Al otro lado igual. Y aquí tenemos. Vamos a ponerlo por un lateral. Para que se vea más detalladamente. Y aquí tendríamos el microscopio montado. Esta iluminación cuello de ganso. Vamos a dejarlo en la posición correcta. Esta. Que es esta. Y aquí tenemos el microscopio. Con esto podemos regular la altura. Y una vez regulado la altura. Lo fijamos. Con la ruleta pequeña. Para que no se mueva. Aquí ya cuesta moverlo. Si queremos moverlo más. Aflojamos la ruleta pequeña. Y con la grande. Desplazamos hacia arriba. O hacia abajo. Ajustamos. Y así sería el uso. De este soporte de aluminio. Para la pantalla del microscopio. Muy fácil. El led cuello de ganso. Es súper maleable. Como lo pueden ver. Para iluminar. El elemento que estamos. Viendo con el microscopio. Hecho todo esto. Vamos a proceder. A alimentarlo. Y a probar. El microscopio. Antes de ello. Vamos a ponerlo en forma lateral. Y vamos a ver. Cómo conectar estos cables. Este cable. Es para conectar. En la parte superior. Aquí. A la pantalla. Del microscopio. Esta es la alimentación. Que va en este lugar. Para la iluminación. Cuello de ganso. Y esta conexión. USB. Es para el cargador. Como vemos. El cargador. Es de un voltaje amplio. Como lo pueden ver. 100 voltios. 50. 60 hercios. 2 amperios. Máximo de salida. Lo conectamos. Y de aquí. Al enchufe. Y ya lo tendríamos. Encenderíamos. Y para. Aumentar. O disminuir. La intensidad. Del. Cuello de ganso. El motor. De hecho. Todo esto. Vamos a probarlo. Con una. Placa. PCB. Vamos a. Proceder a. Enchufar. La alimentación. Del microscopio. Y. Vamos a encenderlo. No pone. Bienvenido. y para realizar la prueba vamos a poner algo que es muy conocido por todos nosotros que es un Arduino Nano más que todo para que tomen de referencia el tamaño seguro que ustedes tienen uno y para que vean como se ven los componentes SD en el microscopio de hecho esto vamos a proceder a enfocarlo y aquí lo tenemos vamos a ver el microcontrolador vamos a darle la vuelta para que se vea con mayor detalle y aquí lo vemos vamos a mover un poco esto para que no deslumbre la iluminación con la pantalla del microscopio y aquí vemos nítidamente el microcontrolador vamos a ver otras piezas vemos el LED por ejemplo si se fijan bien aquí vemos el hilillo que alimenta el LED vamos a acercarlo más lo máximo que podamos o que nos permite el microscopio no nos permite a esa altura enfocar el LED vamos a alejarlo un poco y aquí vemos con mayor detalle el LED fíjense el nivel de aumento que tiene es increíble este alambre a simple vista es imposible verlo vamos a ver algunas partes más vamos a darle la vuelta y como referencia yo creo que esto nos es suficiente vemos aquí la resistencia SMD perfectamente nítido se ve con un contraste muy alto este tiene más funciones y es lo que vamos a proceder a detallarlo en el siguiente vídeo a grandes rasgos vamos a probar la intensidad de la iluminación del LED cuello de ganso este es el máximo y el mínimo vamos a ver cuánto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 pasos para el mínimo y para el máximo vamos a realizar una segunda parte en la cual vamos a explicar todas las funciones de este microscopio para que este vídeo introductorio no se haga tan largo vamos a poner aquí las piezas que nos venían con el microscopio este es el cable para ver esta imagen en un monitor que también vamos a probarlo en el siguiente vídeo esto para que no se haga tan largo la primera toma de contacto con este excelente microscopio marca Andostar modelo AD409 recuerden que en mi canal tengo el desempaquetado y la revisión del microscopio del modelo anterior el AD407 y también una versión posterior que es el ADSM302 échale un vistazo vamos a ver las diferentes posiciones de la pantalla por ejemplo vamos a moverlo en esta posición y en esta luego también se puede girar para esto vamos a aflojar estos tornillos y hecho esto como pueden ver puede girar muy fácilmente y en este lado también puede girar y vean la imagen hecho esto también puede desplazarse en esta posición lo único que va a variar la altura del lente con respecto al elemento que estamos viendo y luego de moverlo en esta posición obviamente hay que volver a enfocar porque ha variado la distancia focal por ejemplo vamos a verlo ahí pero esto se puede desplazar hasta esta posición miren vamos a ajustar los tornillos y vamos a dejarlo por ejemplo ahí más que todo para que no se nos vaya a un costado el microscopio y hecho esto por ejemplo vamos a enfocar y vean como vemos perfectamente los elementos que tiene el Arduino Nano en este caso los LEDs que hemos estado viendo hace un momento fíjense cómo está el microscopio y cómo se ven los elementos del Arduino vamos a moverlo otra vez a la posición original si este movimiento es muy duro lo pueden aflojar un poco este tornillo con un vaso número 12 con una carraca o llave rachi también le llaman en otro lugar aflojamos esto y este movimiento va a ser más suave como lo pueden ver de acuerdo a su gusto ya lo dejan regulado este tornillo recuerden que para guardar cualquier configuración que realizamos mediante el menú la tecla M y se guarde esa configuración tenemos que apagarlo desde el botón del propio microscopio mejor dicho de la propia pantalla así ya que si lo apagamos desde aquí no se va a guardar la configuración por ejemplo si lo hemos apagado así la configuración no se guarda ya que esto es un interruptor presionar esto es lo mismo que realizar esto como lo pueden ver esto simplemente es un interruptor y al hacer esto la configuración que hagamos en el menú no se guarda por eso que al momento de apagarlo es preferible apagar desde el botón de apagado de la propia pantalla recuerden que también el lente del microscopio lo podemos subir aflojando este tornillo y dejarlo por ejemplo por ahí más que todo para realizar trabajos de soldadura y hecho esto pues para que la soldadura no nos moleste lo podemos dejar así y aquí podemos realizar el trabajo de soldadura sin que nos moleste obviamente el lente del microscopio perfecto para realizar trabajos de electrónica el siguiente capítulo de este vídeo lo puedes ver aquí en la parte superior derecha no olvides de suscribirte activar la campanita darle manito arriba y conmigo será hasta la próxima lección de la misma que te voy a dar un pl cosmo la misma la misma la misma la misma la misma la misma